¡Reto de actuación! El punto es actuar lo que digamos Ok, Néstor, estás enojado, muy enojado Porque tu mejor amigo te robó dinero Estás demasiado enojado que tienes ganas de gritar Y gritas ¡Fuerte! ¡Grita! Y sientes de repente algo Mucho pipí, tienes mucho pipí Oh no, necesitas ir al baño Pero recuerdas que no hay baño Espera No, también Willy ya viene ¡Ay no! Te urge ir al baño Te duele el estómago, te estás sintiendo muy mal Tratas de calmarte, relajado Tranquilo, viejo Antes de que ocurra la tragedia Pasa a la chica que te gusta La volteas a ver Ella te saluda Reaccionas raro Muy raro ¡Apenado! ¡Ay! ¿Qué vas a hacer? ¡Turno de Paui! Recibes una llamada ¡Rápido, urgente! Tienes que contestar la llamada Tu perro fue envenenado ¿Mi qué? Lloras, llora su muerte ¡Fuerte! ¡Llora fuerte! ¡Demasiado fuerte! ¡Dramático! ¿Cómo es? ¡Dre, campeón! Lloras, llora su muerte